Anoche soñé con vos y desperté pensando Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto valor, muero de amor y no puedo decir de nada